Es la cuarta vez que vengo aquí a GASMA. Para mí siempre que lo digo es un regalo venir aquí y poder, bueno, sobre todo compartir todo lo que sé sobre el mundo de las alófilas y de las algas. Además tengo la suerte de contar siempre con la colaboración de Porto Muiños y de Antonio, que nos trae unos ingredientes increíbles. Hoy me contaban, porque claro, una vez que estás dentro del aula no te das cuenta, pero me contaban que cuando entrabas al aula olía mar. Entonces hoy hemos hecho un poquito de mar dentro de un aula. Pero hoy quería hacer el plato y que de mi plato los alumnos hicieran su plato. Entonces creo que ha sido hoy una experiencia diferente que me han agradecido. Yo creo que les ha gustado mucho y yo he alucinado. Sinceramente esa de yo les hacía el plato y ellos mismos con los propios ingredientes, absorbiendo otros de las propias algas, de las propias hierbas de las alófilas que había por ahí, han ido haciendo nuevos platos y yo me salí súper sorprendido. Me he cogido apuntes porque me lo llevo para casa. Mira, había unos chicos de Ecuador, entonces me decían, mira, nosotros hemos hecho un poquito más picante. Entonces ellos intentan incorporar evidentemente su cultura. Y luego nos ha dado pie a hacer una reflexión. Hemos empezado a hablar, que creo que es importante crear el debate, que es lo que nos hace crecer a todos los profesionales. Ver los puntos de vista de cada uno, el hacerles ver, el hacerles pensar, es lo más importante. Bueno, yo creo que tanto las algas como las alófilas aún no tienen el recorrido que aún les queda por hacer. Pero en mi cocina prácticamente todos los platos o tiene una cosa o tiene la otra. Yo creo que es fundamental. Las hierbas por los matices que te dan, las algas por las intensidades. Yo voy un poquito a la inversa de todo el mundo. Todo el mundo tiene un restaurante gastronómico y hace un bistro. Yo ya tenía un bistro y ahora lo he convertido en un restaurante gastronómico. Al final lo he englobado todo, he hecho solamente un restaurante. Intento que la gente que venga coma mi cocina. ¿Cómo definir a mi cocina? Mi cocina es eso, mi cocina. No sé, yo creo que es una cocina de Cantabria. Al final yo estoy en Cantabria, trabajo evidentemente el producto de Cantabria. Y lo que hago es intento hacer disfrutar. Es que yo ya no sé cómo definir. Yo creo que la gente venga, disfrute en mi casa, que se deje sorprender, que venga sin perjuicios y que se deje en mis manos. Y yo, mi trabajo es que ellos disfruten. Porque si ellos no disfrutan, te puedo asegurar que yo no lo voy a hacer. Y como a mí me encanta disfrutar, estoy convencido que les voy a hacer disfrutar. Lo que sí que me he dado cuenta es que el máster que ellos están haciendo, esos cinco meses de aquí están pasando constantemente profesionales, es algo increíble. Yo si hubiera tenido la suerte, mientras he estado estudiando durante cinco años, que cada día me estén entrando profesionales diferentes, con diferentes puntos de vista, con diferentes formas de entender la cocina, yo creo que sería un mejor profesional todavía. Porque al final lo que haces es ver una visión enorme de la gastronomía. Porque yo tengo la mía, pero el que viene mañana tiene la suya, y el siguiente tiene otra. Entonces es tan grande, es tanta información, tan diferente, que yo creo que las personas que hacen este máster tienen que salir con unos conocimientos increíbles. O sea, yo aquí me paso cinco meses con diferentes profesionales escuchándonos, viendo cómo hacen las cosas, yo a mi casa me voy siendo la bomba.